de bravo.com Barajas Plan 042 Tensión Hijos bastardos en la puta casa Soy de la tercera generación del CIS Del orgullo, barriero, contacubierta, prim Que disparo hierro, si entra un bastardo Madrid, malagüero, cada párrafo Me está dejando vivir El mig es una extremidad más en mí Porque crecí con él y con él Un hombre soy fui, ya no hay tiempo para oír Solo pa' tirar la puerta a patas Y que os comáis este misil Cotiza en el barrio como el cobre La escuela del pobre, el que no corre Porque lo aprendí de padre Con ganas y cojones todo viene Te van a sobar el lomo como vean que te lo comes Estoy aislante perro Por momentos me quiebro ¿Dónde está la mierda que tú expones? Al corjón 2011 te lo comes Apúntame en esto de la rima La castigo, la cabalgo La pongo abajo y la pongo encima Madrid es heroína Engancha la vida rápida, la lápida No quieres saber nada de lágrimas Confiando en salir al ruedo A quemar el juego Sé que quiero y sé que puedo Caladas, saladas, no vales nada Te pongo un cero A palos, a pincho, a fuego, a hierro Adicción a esta tensión que nos mata El vicio y la farra puta ¿A quién coño nos coloca? ¿A quién nos saca de esta jaula? Conexión al corcor Madrid, Madrid, Madrid Madrid, 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 Madrid ¡Gracias!